Las caras pálidas se podían ver en el resplandor de la luna. Ruth dijo que no tenía gracia. ¿Quién era el que estaba haciéndose el gracioso? Laura se levantó y se fue muy enfadada. No le estaba gustando nada la broma de los chicos. Sergio también se levantó y se fue. Al poco, el resto hizo lo mismo. Solo quedó uno, Rubén. Este siguió sentado, leyendo lo que el vaso estaba diciendo. Siempre repetía la misma frase. Vais a morir todos. Entonces se percató que Víctor no estaba con ellos y había puesto una excusa muy pobre para no estar esa noche. Rubén se levantó y fue a buscar a los demás para contarles que Víctor no estaba. ¿Nos pareció rara la excusa que puso? Preguntó Rubén al resto. Cuando todos lo pensaron un poco, se dieron cuenta que era él quien movía el vaso. Era quien estaba haciendo la broma. Todos volvieron a donde estaban. Empezaron a buscarle. Cuando Ruth se acercó al tablero, este había cambiado la frase. Ahora lo que ponía era Jugáis con algo que no entendéis y eso os matará a todos. Ruth se sentó y le empezó a preguntar ¿Quién eres? Alastor. ¿Por qué estás aquí? Vosotros me habéis llamado. Gracias por abrirme el portal. Eso fue lo último que dijo. Ruth intentó seguir hablando, pero Alastor se había esfumado. Se levantó y vio que Víctor estaba detrás del árbol. Ruth avisó de dónde estaba Víctor. Se dirigió a él para pegarle por la bromita. Pero Rubén y Laura se interpusieron para que no acabara en pelea. Después de ese fin de semana, el último de agosto, algunos del grupo se fueron de vacaciones a la playa. La primera que se fue fue Noelia. Sus padres alquilaban un apartamento para la primera quincena de septiembre. Y como era habitual, todos los años llegaba tarde a clase, pues siempre aparecía una semana después de que empezaran. Lo bueno, que como era una empollona, no tardaba mucho en ponerse al día con las clases. Otro que ese año también se fue a primeros de septiembre fue Alejandro. Solo quedaron Sergio, Laura, Ruth y Rubén del grupo. Ellos siguieron quedando hasta que empezaran las clases. El último fin de semana, Laura se fue para su ciudad al igual que Rubén. Pero como todavía hacía calor, el siguiente fin de volverían. Ya solo quedaba Sergio y Ruth. Empezaron las clases. Iban a cursos distintos, pero quedaban en el recreo. Sergio era un chico casi popular a diferencia de Ruth, que era impopular. Casi un fantasma para el resto de la gente, cosa que a ella le agradaba. No quería estar en grupos y pasaba un poco de sus compañeros. El primer día de clase no se solía hacer nada, solo conocer al profesorado. Ruth siempre llevaba un cuaderno con ella para dibujar. Cuando una compañera pasó por su lado, vio lo que estaba pintando. Era una especie de demonio. El mismo que había visto el día que hicieron la ouija. Algunos días le veía como una especie de fantasma y otros días no. Ruth tenía una sensación muy rara. Sabía que la ouija podía atraer a cualquier demonio. Y el portal seguía abierto. Tendrían que cerrarle. Volver a quedar los que estuvieron para cerrarle. Y así, Alastor no podía cruzar los planos astrales. Pero como el resto se lo tomó como un juego, nadie la hizo caso. Había pasado la primera semana de clase. Llegó el fin de semana. El grupo estaba casi al completo, a excepción de Noelia, que seguía en la playa. Ruth se puso muy pesada con el tema de cerrar el portal, tanto que los chicos quedaron y no la avisaron en todo el fin de semana. Ya no aguantaban más sus neuras. Ruth mandó un mensaje a Sergio. Este la dijo que dejara el tema, que estaba siendo un poquito pesada con lo de Alastor. Ella le dijo que si no se cerraba el portal, Alastor acabaría poseyendo un cuerpo e iría todo a peor. En ese momento hasta Sergio le dijo que se estaba pasando, que dejara de decir tontería. El fin de estaba siendo extraño. Laura se estaba comportando de una forma rara, pero ninguno le dio importancia. La noche del sábado, ella quedó con Alejandro. Este ya la tenía ganas de antes. Así que esa noche se enrollaron. El domingo por la mañana, Ruth estaba dando un paseo matutino. Cuando sintió algo, no sabía exactamente qué era, pero su intuición la hizo dejar el camino de siempre e ir a la chopera. Cada vez estaba más nerviosa, su pulso acelerado y su corazón latía muy deprisa. Un escalofrío la recorrió todo el cuerpo. Cuando giró la cabeza, vio a alguien colgado en un árbol. Era Alejandro. Estaba colgado por el cuello y atado de pies y manos. La escena la hizo vomitar. Unos abuelos estaban andando también por la zona y vieron al chico colgado. Llamaron a la policía. Se acercaron a Ruth y la preguntaron si estaba bien. Estaban viendo cómo la chica estaba vomitando. Una lágrima la recorrió la mejilla. Intentó que no se la notara. Pero el hombre la preguntó si conocía. Ella dijo que sí, que era un amigo suyo. Ambos se compadecieron de la chica. Cuando llegó la policía, les interrogaron a todos. Los agentes les pidieron que se alejaran de la zona. Ya les habían tomado declaración. Ruth estaba muy afectada por lo ocurrido. Al llegar a casa, sus padres se dieron cuenta de que algo la pasaba. Ella contó lo ocurrido y se metió en la habitación. No quería hablar con nadie más. Sergio llegó por la tarde a buscarla. Pero ella no quiso salir. A él le pareció raro. No solía quedarse en casa. Sergio le preguntó a la madre de Ruth qué estaba pasando. Ella le contó lo que había pasado. Sergio no podía creer que Alejandro estuviese muerto. Se lo tenía que decir a Laura. Si no, lo sabía ya. Cuando fue a casa de esta y se lo contó, ella no tuvo la reacción que Sergio esperaba. Y eso le hizo dudar un poco. No sabía muy bien qué pensar. Así que no le dijo nada y se fue a casa. Al día siguiente, quedaron para salir un rato Ruth y él. Todavía estaba afectada, al igual que Sergio. No hicieron mucho caso a las clases. Solo lo justo para que los profesores no les dijeran nada. Por la tarde, quedaron en casa de él para hablar. Ruth le contó su sensación y por qué cambió de camino. Y Sergio le dijo que cuando el domingo se lo dijo a Laura, esta no parecía afectarla. Como si la diera absolutamente igual, que estuviera muerto. Cuando la noche anterior les vio que se estaban enrollando. Eso hizo que Ruth tuviera muchas preguntas. Entre los dos, empezaron a pensar y a sacar conclusiones. Pero todas las que sacaban, es que ella había cambiado. Ruth volvió a insistir a Sergio que tenían que volver a cerrar el portal que abrieron sin querer y que Alastor se fuera antes de que pasara algo peor. Sergio le dijo que eso no existía, que no habían hecho nada. Porque ese juego solo era eso, una diversión, para asustar a la gente creyente como lo era ella. Pero nada más. Ruth no estaba de acuerdo en eso. Ella creía en la noche de Halloween. En que los vivos y los muertos andaban esa noche en el mismo plano. A la mañana siguiente en clase, Ruth habló con una compañera que entendía muy bien el juego de la Ouija y le contó que la estuvieron haciendo. Su compañera le dijo que con la gracia y el juego habían abierto el portal entre dos mundos y tendrían que cerrarlo ya. También la estuvo hablando de Alastor. Su compañera le dijo que no podía haber venido peor demonio a este plano. También la contó cómo detenerle. Tendrían que hacerlo los mismos que estuvieron esa noche que abrieron el portal. Ruth se lo propuso a Sergio. Este la dijo que no contara con él. Estaba ya cansado del tema, que por un tiempo dejaría de hablar con ella. Rubén llegó el viernes por la tarde y cuando habló con Ruth, le dijo lo mismo que Sergio. Que se estaba poniendo muy pesada y que no haría nada. Con Laura no podía contar. Pues Ruth pensaba que ella estaba siendo poseída por Alastor y había que sacárselo de su cuerpo. Lo que no esperaba es que Laura sí quisiera quedar con ella. Cuando ninguno de los chicos lo hicieron. Estuvieron a solas en la habitación de Laura. Ella la dijo que tenía algo, un regalo. Pero no quiero que lo abras hasta el domingo por la noche, que yo ya me habré ido. Ruth la preguntó el por qué y ésta le contestó, pronto lo descubrirás. Una mala sensación la recorrió por todo el cuerpo y se fue a su casa. Tenía que estudiar la forma de hacer desaparecer Alastor. Esa tarde, los chicos quedaron con Laura y no llamaron a Ruth. Estaban los tres muy a gusto cuando los chicos le contaron la paranoia a Laura. Esta no paró de reír. Pero Sergio la preguntó qué pasó con Alejandro. Ella respondió que nada, que se enrollaron, pero que no se gustaron. Nada más. A Sergio le extrañó un poco. Más que nada sabía que él estaba muy colado por ella. Pero dejó pasar el asunto. Ya era la hora de cenar y se despidieron los unos de los otros. Gracias por ver el video.